En nombre de la Corte Suprema y del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, saludo a cada integrante de la Corporación al conmemorarse hoy su 33º aniversario. Agradezco a las ministras y ministros consejeros quienes me han acompañado durante este periodo y hago un especial reconocimiento al director don Ricardo Guzmán Zanza, quien ha liderado con destacado profesionalismo a una institución de más de 1.100 personas. Este es un día propicio para reconocer el esfuerzo y compromiso de las mujeres y hombres que conforman esta entidad y es una oportunidad también para destacar el rol que la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha tenido en el devenir del Poder Judicial, pues durante estos años ha brindado un servicio de calidad a los tribunales de justicia del país. Los esfuerzos en modernización e innovación tecnológica, la eficiente gestión de los recursos humanos, la administración financiera y la planificación estratégica han permitido que el Poder Judicial pueda brindar una justicia cada vez más cercana y oportuna a la ciudadanía en pos de garantizar los derechos de todas las personas. La Corporación Administrativa del Poder Judicial ha enfrentado grandes desafíos, ha sabido adaptarse a nuevos escenarios, y ha logrado mantener la continuidad del servicio judicial en circunstancias difíciles. Les deseo mucho éxito en el futuro. Los sinto a seguir trabajando responsablemente y les agradezco su trabajo diario para perfeccionar la administración de justicia en nuestro país. Muchas gracias.